Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Pero sí, yo en lo poco que conozco de la industria y del comportamiento de los artistas, encuentro que es una manera desesperada lo que Jailín hoy en día se ve y está haciendo, metida ya en el Bajo Mundo, donde ella tenía meses con ellos, donde ni pasaba, donde ni pisaba, de este comportamiento que usted dirá, sí, pero que ella está intentando. Claro, qué bueno, qué bueno y qué bueno que pueda hacerlo y que tenga la oportunidad de hacerlo, pero creo y entiendo de que también sabemos lo que viene y lo que va a ser. Yo no he escuchado la canción Trolla, ni la original la he escuchado, de verdad, no, 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 mestizo, mestizo, durísimo, durísimo, me gustan, saco canciones de las que colocamos en la emisora de él, pero Trolla no la he escuchado, ok, como usted también quizá no la puede escuchar y eso no es un pecado. Ahora bien, si la canción Trolla, que no la he escuchado, estaba dura, yo entiendo que acaba de dañarse la canción. Total. No porque sea Jailín, ojo, escuché lo que voy a decir, no porque sea Jailín, sino porque ya usted sabe, yo sé, todo el mundo sabe lo que Jailín va a cantar en esa canción. Jailín es predecible artísticamente. Sí, claro, lo es. Yo soy la que tiene el piloneo, el coconeo, la que amarra, la que no amarra, la que tiene los cuartos, la que tiene la cartera más cara, la que viaja, la que tiene República Dominicana en para, la que te mata en la para. Ahora, oye, oye, yo no he escuchado esa canción, no sé lo que cantó, pero yo sí sé que está dentro de lo que yo acabo de decir. Usted lo va a comparar, compárelo, búsquelo, compárelo, es el pedacito que yo acabo de decir ahí. Compárelo cuando sale la canción y si yo estoy equivocado, entonces, el conejo no me debe. Ah, mire, interesante. Élo ahí, élo ahí. Oye, qué paro. No me debe el conejo. Yo lo que pienso es que Mestizo, el pobre, yo sé que Mestizo... No, 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 está duro, Mestizo, está duro, loco, está duro. Yo sé que Mestizo quiere mantener su pegada y cree que colaborando con Yailin, porque está en el foco de controversia, la va a mantener. Yo quiso que Mestizo, automáticamente usted se volvió una sala en grano. Usted se volvió la sala humana del género, Mestizo. ¿Por qué? Se acaba de azarar. ¿Por qué tú lo azaras de esa manera? Bueno, se acaba de azarar Mestizo colaborando con Yailin, porque a Mestizo se le ve que estaba, era más pendiente a si te cacho y lo estaba viendo que al mismo rodaje del video. ¿Me entiendes? Lo que sí... Es un ambiente tenso, entonces, cuando tú no puedes fluir en tu trabajo y más en la música, que todo se corre con vibras y energía, ¿me entiendes? Depende cómo tú, depende de la energía y la vibra que tú le estás dando al proyecto, así mismo va a caminar. O sea, entonces yo pienso que Mestizo, en vez de adelantar, lo que hizo fue atrasarse, atrasarse, tres pasos, porque mencióname el último featuring de Yailin en Dembow que se pegó y es Matracamin. No, no, no. Ella tuvo... No, no, la que está, la que está, la perversa y Tokichi también. Bueno, pero el último de ella, la última colaboración creo que fue con... Shadow Blue. No, no, pero Dembow, Dembow, con la Queens. ¿Quién? Con Menor Queen. Y eso se pegó, eso no se pegó. Pero que no se pegó, exacto, porque fue la última colaboración. Que ya salía con el vaina lleno de dinero, con el carrito lleno de mi dinero. Exacto, con el coche. Con el coche lleno de dinero. Es la calazada, sí. Total. O sea, es lo que te digo, no lo he escuchado, no tengo la idea de qué realmente dice trola, pero por ahí va. Y usted sabe cuál es el vocabulario de Yailin, que es reducido, tiene menos de 200 palabras y muchas de esas 200 se repiten. Entonces, ¿qué quiero haber dicho con esto? De que es una manera desesperada, porque ella pudo hacer lo que hizo en su momento, darse un espacio y buscar una gente que le componga bien bonito, bien arregladito como trató de hacer, lo que entiendo que fue lo que la repuntió de nuevo, porque estaba pico para abajo musicalmente hablando en ese momento. Cuando sale con Chado Blow, cuando sale con Narcisista, cuando sale con la otra, ¿cómo que se llama? Mía. Mía. Fue en el momento cuando la gente, aunque la acabó y la criticó, entendía de que ella estaba tratando, y yo fui uno de ellos, de esa misma persona también, estaba tratando, estaba haciendo el esfuerzo, estaba haciendo el intento de educarse musicalmente hablando para poder. Brindar calidad. Brindar calidad del diablo, para poder tener un poquito más de vocabulario, un poquito más de conversación, tener un poquito más de apertura en la música, que no solamente sea el dembow y el machucado y los kilos de los dembow, sino de que también, ok, estoy viendo un artista, no estoy viendo una persona, no un artista, estoy viendo una persona, una figura que está tratando de educarse para hacerlo bien. O sea, lo que yo entiendo. Ahora, ¿qué hizo ella? Le dio dos años o tres para atrás de su carrera en este momento, y aquí viene y graba de emboco un mestizo, que es duro, un mestizo, durísimo. Es durísimo, mestizo. Ahora, ahora, ¿qué si digo? ¿Qué si digo? Desde el vestuario hasta la actitud de ellos dos, mestizos, que estaba como cohibido, como cuando tú estás en un coro que, tú sabes, como que hay poca mole y vaina. Sí, no, tú estás chico, incómodo, incómodo. No, no, que tú estás porque hay que estar ahí, pero no, tú no hay comodidad, tú no fluyes. Póngame el video, póngame el video. Mira, mestizo está cohibido. Mestizo está supuesto, ya que maya y liga, agarrale los cabellos y de todo. Dale una nalga ahí, venga, pan. ¿No entiendes? Se ve mierda, te caché. Así mismo, pero la vuelta entonces, como yo accedo como aquí, está una colaboración. Mírala ahí. Donde yo no puedo ni fluir, y donde el tema es mío, porque la están invitando el Rinis, ¿entiendes? Y yo sé que el mestizo, como dije al principio, que quiere buscar y que le enganche la vaina, pero el mestizo, usted se había visto mejor, un ejemplo. No, loco, te digo que, te digo que. Haciendo una colaboración inédita con ella o algo después. No, 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 no. Para antes, pero ahora yo no lo había hecho. Esa es tu opinión, pero yo entiendo, loco, que de la parte del mestizo no está mal, porque todo el mundo tiene la libertad de buscar poder expandir su música y su imagen. O sea, Yaelín quizá no sea la superartista, pero mucha gente le va a prestar atención y va a interesar ser por mestizo, aunque sea una mierda de canción, va a querer saber quién es mestizo y va a decir, coño, este pana le metió duro, ¿me entiendes? Le metió duro, le metió heavy, porque Yaelín, hay que decir la verdad, tiene ahora mismo en sus manos el control de las redes sociales. Y en el control, ¿me entiendes? Y la gente va a entrar, conejo, pero no importa, no importa. Yo estoy hablando de mestizo, a él le conviene grabar con Yaelín, a cualquiera le conviene grabar con Yaelín. Mira, Luis, yo particularmente de Yaelín espero cualquier cosa, ¿sabes? Ella va a buscar cualquier cosa para mantener su sonido. Pero creo que mestizo no le convenía, no era necesario. Son chamaquitos que vienen de abajo, que vienen a pulmón, a pulso, a sudor, haciendo el trabajo, y consiguiendo los objetivos, que continúan así, Yaelín ahora mismo, es la nefasta musical de la República Dominicana, o sea, así es una nefasta, digo yo, no sé. ¿Cómo se hace usted? ¿Por qué no vino un J. Wang a colaborar con ella, o un Yaisen? Porque son chamaquitos que quizás entienden y vengan negocios desde otros puntos de vista. Y que ven que no necesitan de ella. Entienden, tú es que están adelantados sin tener que ligarse con una figura o artista que lo que está en base, sin tener que dar la chapa. ¿Entiendes? Que son los chamaquitos que están bateando ahora. Mestizo, yo entiendo que se está jugando a la paja. Sí. Porque así mismo como puede ahorita explotarse el técnico de 100 millones de views, así mismo puede metido. Abatido. Azararse con eso. No, yo no creo que ese azare. Se puede azarar, mestizo. Aunque todo lo que han grabado con Yaelín se han azarado. Se llama el Cuey, la pobre. No, no, la vimos los tres días, un rebus con otro lentino, fue que la vimos. Sí, azarar, la menor. Eh, ¿cuál fue el otro que grabó con Yaelín de aquí? Chado, el mismo Chado. Bueno, Chado es una estrella, pero Chado tampoco se encuentra en un momento top cumbre. No. También. Eh, qué sé yo. Ninguna de las personas que colaboran con Yaelín. Le cagó el remix de Farina y el insuperable. El insuperable no ha nunca vuelto a ser gente. Ya, es verdad, es verdad. No, no ha vuelto. Le pasó la energía del gato negro. Entonces, la salud más de ella, mentira, te la va a pegar a ti. No, ya se la pegó. Te la va a pegar a ti. Ya se la pegó, chulo. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activó la campanita de notificaciones. Meta mano. Usted que cree de este featuring. Espere escucharlo. Vamos a hacer letras por letras. No se despegue de la meca urbana. Y suscríbase. Estamos aquí llevando el contenido día a día. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.